Sí, por supuesto que estamos muy contentos por la gran presencia de vecinos aquí disfrutando de esta segunda edición del Festival Internacional de Chamamera Tres Fronteras. El año pasado, debido a la pandemia, no se pudo hacer con la presencia de las personas, de los vecinos, pero este año sí. Así que muy contentos. Creo que este evento, como lo dijo el Ministro de Cultura de la Provincia, José Luis Schwab, ya vino para quedarse. Y ya va a formar parte, seguramente, también para el futuro, de una fecha en lo que es una agenda cultural en la Provincia Misionera. Aparte, hoy es un momento muy lindo por el hecho de que la noche nos está acompañando, está lloviendo un poquito, pero nada. La presencia de grandes, grandes cantautores como Mario Bofill, como Chango Paziu, como Mario Ophelia, y otros conjuntos que sinceramente nos llenan el corazón de alegría. La verdad que sí, doctor. Pero cuánto nos hacía falta este abrazo de hermandad también, ¿no? Pero totalmente. Yo creo que los tiempos que corren hacen de que uno haya tenido esta vivencia con la pandemia, pero a partir de allí también tener el aprendizaje de que sucedió eso, tenemos que estar juntos. Yo creo que, no obstante, que tenemos diferencias con nosotros mismos cuando nos miramos el espejo. Y más aún en la vida cotidiana que hace a lo social, a lo político, a todo en general. Pero creo que nuestro pueblo se merece que estemos todos unidos y seguir trabajando para el bienestar de toda la población. Señor Intendente, muchísimas gracias. Dale. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.